Oscar López Araya asumió la presidencia de la agrupación en Pérez Celedón, en un acto sencillo que se llevó a cabo el pasado fin de semana. Precisamente el Cruz de León realizó el traspaso de poderes donde Miguel Jiménez le otorgó el puesto de presidencia a López, quien lo ejercerá por un año. López tiene 16 años de pertenecer a la agrupación, por un legado también de familia, pues su papá fue uno de los fundadores de la agrupación en el Cantón Generaleño. Asumiendo la presidencia para el periodo 2017 y 2018, que es por un año que se toma la presidencia. Bueno, mi papá fue el primer presidente que hubo en el Club de Leones hace 48 años, yo ahora estoy asumiendo la presidencia, mi papá fue tres veces presidente. Yo ahorita tengo 16 años de pertenecer al Club de Leones de Pérez Celedón. El presidente afirma que dará continuidad a todos los proyectos sociales en los cuales trabajan. Bueno, en el Club de Leones uno va adquiriendo conocimiento en lo que es la labor social y entonces va adquiriendo también conocimientos en cuáles son las funciones que debe cumplir. Y entonces uno va ascendiendo en puestos ahí para ir ayudando más a la comunidad que es la que más ocupa en nuestra labor. ¿Hay muchos proyectos para esta? Hay varios proyectos en mente que lo tenemos plasmado en lo que es el plan de trabajo. Siempre vamos a estar con los normales, que es la cena de gala ahora en noviembre creo, y lo que es el rally, lo que es el sueño de navidad, haga feliz a un niño, todos esos planes siguen igual. También continuarán con las actividades de recaudación de fondos para continuar apoyando a las personas que lo necesitan. Y también tenemos otros proyectos en mente para así recaudar. Lo que es más que todo es en lo que es el plan estratégico con unas empresas, como se llama, ayudarles en su labor social. Entonces unirnos para, como se llama, en alianzas estratégicas para así recibir nuestros fondos y ayudar a más personas necesitadas. En el Club de Leones de Pérez Celedón esperan continuar adelante con todas las iniciativas.